Me gusta más la oscuridad, desde que te conocí. Me aferro a mi fragilidad, que creces y no estés aquí. Yo me aferro a los momentos que me dan, y me asusta no volverlos a encontrar jamás. Y yo, me siento que pierdo el control, no quiero que me parten para siempre. Quiero tocar tus labios hoy, bésame en la oscuridad, bésame en la oscuridad. Es imposible como te deseo, es casi como una obsesión. Soy invisible, soy fantasma, rica de ti, tu calor. Y yo, me siento que pierdo el control, no quiero que me parten para siempre. Y yo, me siento que pierdo el control. No quiero que me parten para siempre, quiero tocar tus labios hoy. Bésame en la oscuridad, bésame en la oscuridad. Y yo, me siento que pierdo el control, no quiero que me parten para siempre. Quiero tocar tus labios hoy, bésame en la oscuridad. Bésame en la oscuridad, bésame en la oscuridad, bésame en la oscuridad. Bésame en la oscuridad, bésame en la oscuridad. Bésame en la iscuridad, bésame en la oscuridad. Gracias.